Hola muchachos, vamos a hablar un poquito de la tensión que se puede producir o se estaría produciendo entre Brasil y Venezuela. Un portal brasileño dio a conocer un Sub-30 MKB con armamento aire-tierra, entre ellos misiles Aire AA-100 Álamo, R-27, AA-12, R-77 y también que es muy similar o equivalente a AIM-120 ANRAM de los Estados Unidos. Además, misiles Aire Superficie de Corto Alcance como el R-73, el RH-31 y además bombas, lo cual ha dado de cierta forma, según el portal brasileño, una tensión en esa zona porque se ha visto sobrevolando sobre la Amazonía. Este tema, respecto a este plan o esta modificación de cierta forma de este Casa Sub-30 venezolano, nos deja claro dos situaciones que es urgente, por lo menos para Brasil, respecto a comenzar a usar sus casas. Este Casa, en comparación a los que actualmente posee Brasil, que son los F-5 Tigre, segundo, los de Chile son F-Tigre T-3+, ellos son F-Tigre 2, lo cual son menos actualizados que los chilenos. Esto mismo, respecto a un Casa, frente a ese es bastante incompatible, es decir, tiene mayor capacidad de superioridad aérea, este tipo de casas, por lo cual es urgente, por lo menos para Brasil, tener y comenzar el proyecto a autorizarlo desde ya. Vamos a ver un poquito el avión de Brasil, el futuro avión Casa de Brasil. El proyecto de, perdón, del avión Gripen brasileño, en comparación al Casa Rival, en este caso al Sub-30, que es esta Venezuela, es superior en todo sentido, y cuando lo digo en todo sentido, me refiero a clima, capacidad tecnológica, capacidad de portar armas, capacidad de... Por ejemplo, decía anteriormente el R-77 respecto del Sub-30 de Venezuela. Resulta que el Gripen brasileño va a llevar un misil que se llama Meteor, con mayor alcance, incluso que los misiles AIM-120 ANRAM, es decir, estamos hablando de un misil de capacidad de superior a los 150 kilómetros. Además de eso, lleva misiles de corto alcance, recordemos que a este casa se le pueden incorporar tecnología de los Estados Unidos. Entre ellos, se le pueden montar misiles AIM-9X, misiles infrarrojos de corto alcance, puede llevar también bombas como la GBU-10, GBU-12, GBU-16. Bombas como la MK-80, MK-83, MK-84, misiles de superficie, puede utilizar diferentes tipos. Entre ellas, está la Taurus, y también están los Mavericks, respecto a esa misma condición. Por lo tanto, la urgencia de Brasil respecto a tener este casa con urgencia, al parecer, hoy día es más necesario que nunca. Por eso, el proyecto GRIPING-NG se supone que en esa zona, especialmente entre Colombia, Brasil y Venezuela, debería colocar una estabilidad en el tema aéreo. ¿Y por qué le digo una estabilidad? Porque Venezuela constantemente está hostigando en la Amazona a los países como Colombia, como Brasil, e incluso países como Hacia Arriba, con las islas, respecto a este tipo de casas. Por lo tanto, es necesario tener una equivalencia respecto a eso, y la única equivalencia que podríamos encontrar es esa casa, por lo menos ahora. Ahora, el problema de este casa, los urgencia de la empresa SAP, nunca han entrado en combate, lo cual podría ser una desventaja, pero con las nuevas tecnologías que ellos poseen, básicamente y conceptualmente podrían estar muy bien equilibrados o equipados respecto a este tipo de casas con el sub-30 de Venezuela. Ahora, el paquete que incorpora Brasil respecto a esto es superior a los sub-30 de ese país. No hay que hablar del F-16 que ellos tienen, porque el F-16 es uno de los grandes comentarios a nivel global, es en qué estado está o en qué situación se encuentra. Pero, lo puedo repetir, este tema de Venezuela ha sido bastante complejo o complicado respecto a eso. Se supone, se supone, porque lo digo así, porque se supone que este casas debería traspasar la barrera de los S-300, que son sistemas de defensa antiaérea que tiene actualmente, y que goza de cierta forma Venezuela, y se cree, de cierta forma, que con ese tipo de tecnología es impenetrable su espacio aéreo. Pero eso habría que verlo. Hoy día, Brasil cuenta con una gama bastante amplia de la empresa Embraer, de cierta forma que hace poquito, hace dos semanas atrás, se entregaron los nuevos aviones de alerta temprana totalmente actualizados. Se supone que el radar de Gripen-NG tiene una capacidad de rastreo en forma horizontal, de casi 400 kilómetros, y en forma de 360 grados, entre 300 y 350 kilómetros. Es muy similar al sistema que se le va a incorporar a los radares chilenos, de los F-16, que van a tener un alcance superior a los 400 kilómetros, y en 360 grados, de cierta forma, sobre 200 a 350 kilómetros. Al incorporar el sistema de misil meteor, de cierta forma, de cierta forma, le da un alcance a los R-77, que es el goza, de cierta forma, los venezolanos, son muy superiores a los de Brasil, ya, en capacidad de largo alcance. Ahora, ver este tipo de caza en combate, no sé. Creo que hoy día, la cuestión, la tensión respecto a Venezuela, se ha ido dando muy fuerte, tengo amigos brasileños, de muy fuente, muy buena fuente, que son militares. Hay una frontera que limita, bueno, la frontera, hay una base que está cerca de la frontera con Venezuela, donde se han detectado los S-300 cerca de la frontera de esa base brasileña, donde tuvieron que, el año pasado, trasladar F-5 Tigre a esa zona. Pero, les recuerdo que el F-5 Tigre, de cierta forma, depende de varios factores, depende del apoyo logístico, depende del data link que se incorpora con los aviones de alerta temprana. Pero, sería, es, y es muy interesante respecto a esto mismo, porque se coloca una, dentro de esa zona caliente, si lo llamamos, conceptualmente, una, y que, de cierta forma, las fuerzas aéreas quedan muy parejas. Bueno, descontando Colombia, que Colombia tiene que replantearse fuertemente los aviones Cafir, pero queda muy pareja respecto a Venezuela. La diferencia, que Brasil va a tener muchos más aeronaves, no solamente va a tener esta línea de los aviones Gripping, sino que, además, va a tener F-5, que lo podría usar, conceptualmente, como aviones de segundo ataque, y los Gripping como primera línea. Normalmente, Estados Unidos usa, la estrategia de Estados Unidos son dos. Usa los aviones de alerta temprana, como la información básica, conceptualmente, con los data links, para dar la información a todas las aeronaves que están cerca, por un data link. Después, ese data link da toda la información, y ataca los primeros cazos, que Estados Unidos usaba, por lo menos, lo que usó, sale, hay un informe bastante interesante, que se llama, Info Noticias de Israel, donde dan una parte estratégica, estratégica, donde se usa, primero, el F-22 Raptor, como entrada. Después se usan los F-35 de Estados Unidos, y después se usa todo lo que significa golpe duro. ¿Qué significa golpe duro? Los golpes duros son, para determinar, destruir todo lo que sea en tierra. Se puede usar el F-16, se puede usar el F-15. ¿Qué hacen los F-22 Raptor? O el F-35. El F-22 Raptor, se encarga, básicamente, del concepto, de destruir todo lo que es batería antiaérea, de largo alcance. Segundo, el F-35, según el portal, se encarga, de terminar, con los, misiles de corto alcance, que pueden afectar, a los, aviones, de cuarta generación. Así funciona, por lo menos, militarmente, el ataque aéreo de Estados Unidos. Aquí, me imagino que dentro de América Latina, conceptualmente, debe ser de la misma forma. Me imagino que Chile, primero, lanzar un grupo de F-16, para destruir las, con golpes certeros, respecto a la base, de baterías antiaéreas, después vendrá otro lote, atacará otro tipo de material. Son pocos aviones, en comparación, a los que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, Brasil, podría comprar los F-16, los Gripen, que también están viendo en pantalla, como primera línea, para ataques certeros, batería antiaérea, de largo alcance, los F-5, también, para terminar, con los de corto alcance, y también, además, tienen los AMX, que son aviones de ataque a tierra. Son funciones, por eso es interesante, leer el informe internacional, yo lo vi en el portal, Israel Noticia, hace bastante tiempo, cómo funcionan, o cómo deberían funcionar, respecto a eso. Lo mismo hace Israel, Israel está usando los F-35, para romper, las barreras, de los satélites, especialmente en Siria, y tienen también, el F-15 y el F-16, que usan un data link, y un radar especial, no me pregunten cuál, porque no se ha dado, mucha novedad, respecto a eso, que son los encargados, de romper, de cierta forma, las señales, de los radares, por eso hemos visto, que son capaces, de destruir, el sistema de defensa, de corto alcance, como el Pashir, hemos visto, incluso, salió un reportaje, bastante amplio, en un portal, británico, que habla, que Israel, ha logrado, y podría lograr, destruir, nada menos, que los F-16, los S-400, que se vendió, a Turquía, de parte de Rusia, se les dejo, solamente, esa noticia, por lo menos, esa es la noticia, de hoy día, respecto a que, el tema, es bastante complicado, respecto a, esa situación, en Venezuela, en esa zona, ya, son pocos, los cazas, sub 30, son, creo que son 18, no contemos, los F-16, ¿por qué, digo, no contemos, los F-16, los F-16, venezolanos, son de la etapa, de Hugo Chávez, que nunca, reciben una actualización, profunda, ya, por lo tanto, no se sabe, cómo están, operativamente, en comparaciones, a los Grisving, son bastante, inferiores, así que, comenten el video, chicos,